El troquero ahorita ya que estamos, ya que estamos por la brecha de las canciones alegres De las rancheritas, el troquero, a ver si te acuerdas Bardo Los Reyes de Sinaloa, contigo Los Reyes de Sinaloa Soy troquero y me gusta ser borracho, soy parronquero y me gusta enamorar Traigo dinero, pagas trigos y en las cantidades no me gusta panteriar Ahí en la sierra todititos me conocen, allá en los mochis voy a gozar de un amor En los ojitos también tengo una bonita, ya que muchacho me conocí a una linda flor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Porque mi reyes es una polka en la acordeón Por Dios, el tinto que familia en culpa es fecha, y esa guarita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco, con esas cosas me retoce el corazón Aunque en el país vivan todas las mujeres, me dan por ellas aunque sea la perdición De esa sierra al otra sierra sé, de mi Sanz José Vida mía de mis ojitos que me miré y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de mis tina maestres y un gargó que estaba ahí Y yo solo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sonrír Ok, seguimos con las rancheritas, los reyes de Sinaloa ¡Qué polvaderón, compadre! Hay que seguir bailando, disfrutar esta noche con los reyes de Sinaloa, compadre Vamos a enviar esta canción Una canción de desamor que grabamos en el disco anterior Para ustedes con gusto, con cariño Queremos que si la saben la canten con nosotros Está solicitada y vamos a complacer Las cuentas claras y las amistades largas, compadre Los reyes de Sinaloa ¡Contigo! Los reyes de Sinaloa Que te la de muy par Andas diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieren desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste Y chui Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de... Si yo soy un hombre fiel Y tú no supiste ser Lo que debe ser Cantamos todos juntos Que se oiga A ver si es cierto ¡Qué fácil! Que se oiga con ganas Cuando el cariño Eso Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Eso que tú andas diciendo Las cuentas ven A saldar Verás que en vez de cobrar Y me sales de viento Que se oiga el grito A las mujeres ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! A ver, pero que se oiga todos juntos ¿No? Ahí va otra vez ¡Qué fácil! Eso Cuando el cariño Y qué me quieres ¿De dónde? Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Eso que tú andas diciendo Las cuentas ven A saldar Verás que en vez de cobrar Me sales de viento Las cuentas ven A saldar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales A ver Todos juntos vamos a cantar, ¿no? Tú a mí me sales Y quedamos con esta canción Del disco anterior De las grabaciones De los Reyes de Sinaloa Y vamos a seguir Con más música Hay muchas canciones Que están pedidas Y vamos a tratar De complacer Por acá pido el correo Miguel Vamos a tratarla Con placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!